El día de hoy vamos a estar tratando de un tema sumamente interesante y el por qué consumir calorías o consumo de alimentos en exceso el fin de semana pudiera ser tan dañino como si lo hicieras todos los días para aquellos que entre semana bueno muy bien portados todas las raciones mucho ejercicio pero el fin de semana se desquitan pues hoy vamos a aprender que tampoco es tan saludable hacerlo de esa manera así que te invito a que te quedes con nosotros en tu programa en línea y comenzamos la salud física mental y emocional dependen de la calidad de tu alimentación y de tu estilo de vida ponte en línea con el 1040 y descubre que todo se puede a partir de este momento quedas en línea con Ruth León iniciamos hola qué tal muy muy buenos días cómo están espero que muy muy bien y ya con mucha energía de comenzar el día estamos comenzando la programación de tu estación radio mujer con este tu programa en línea gracias a todos y todas quienes nos sintonizan a través del 1040 de am también quienes nos escuchan a través de internet por medio de la página triple w radio mujer punto com punto mx a través de muchas muchas partes del mundo me encanta recibir de verdad sus saludos sus comentarios sus preguntas esto enriquece este programa que está enfocado sobre todo en mejorar tu nutrición y por lo tanto tu salud ustedes saben que la nutrición hoy en día es el pilar más importante para mantener un estado de salud mucho mejor del que ya tienes entonces ojalá que de verdad les ayudemos contribuyamos con ese granito de arena no para hacer esos cambios en tu estilo de vida que te ayuden a tener una mejor calidad de vida si hoy estás bien siempre puedes estar mejor y si hoy estás mejor bueno siempre puedes hacia adelante mantener ese estado de salud ojalá que lleguemos a una edad muy grande pero con buena calidad de vida nada menos les platico que el otro día bueno cabe 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 mencionarles esta anécdota lo cual me encantó salí el pasado fin de semana de vacaciones y bueno uno de nuestros guías que fue al santuario de las mariposas monarca no sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de ir pero lo que me sorprendió es que nuestro guía tenía 80 años 80 años el señor y la caminata para llegar al santuario de las mariposas monarcas es de alrededor de una hora entonces imagínense una hora por un bosque por un sendero hermoso pero era una hora exhausta o sea un ejercicio de alta intensidad era subir un cerro con un clima de temperatura muy helada y bueno el señor iba como sin nada platicando y nos decía que hacía esa caminata unos dos hasta tres viajes por día para guiar a las personas hasta llegar a la cima de esa montaña donde bueno hermosamente está el espectáculo de esta mariposa monarca hermoso de verdad se los se los recomiendo bastante pero bueno el señor se veía de una condición o sea ustedes no pensarían que tiene 80 años muchas personas jóvenes estaban subiendo el cerro traían este un un bordón para para ayudarse y bueno él como si nada subió bajo y iba a volver a hacer otro viaje entonces estas personas son las que de verdad te motivan y dices bueno si quiero llegar a vivir esta cantidad de años pero ojalá que sean así de saludable valerme por mí mismo tener calidad de vida y es que quitar esos pensamientos de que tallas hay muchas vida sólo hay una porque de verdad no saben el exceso de comida puede ser muy dañino entonces ojalá ojalá que todos pudiéramos decidir a qué horas cuándo y de qué manera morir porque todos vamos a morir pero cuando estás de alguna manera atacando a tu cuerpo estás descuidándolo no haces ejercicio como es en exceso pues definitivamente esto te puede llevar a una enfermedad la cual no vas a poder salir de ella hay muchas enfermedades que son muy demandantes que después no te puedes valer ni por ti mismo ni por sí misma que ahora sí va a haber restricciones en la comida entonces para qué esperarte a generar una de estas enfermedades hoy es el momento de cuidarnos y también empezar a cuidarte todos los días hay una creencia y ese es uno de los bueno nuestro tema el día de hoy porque es un mito no de que bueno pues no le hace el fin de semana es libre y al cabo si me cuido súper bien entre semana ya el fin de semana me desquito bueno qué pasa con estas creencias que también desafortunadamente pues pones a tu cuerpo en un estado de exceso el fin de semana tanto en calorías como en bebidas como que te desvelas entonces otra vez el lunes te vuelve a costar trabajo agarrar la rutina agarrar el ritmo del ejercicio entonces aquí de verdad es sumamente importante que te cuides todos los días hacer una rutina te va a hacer también tener mucho más disciplina en muchos aspectos de tu vida entonces de verdad es muy importante poner atención a qué también estás haciendo el fin de semana muchas personas dicen es que entre semana híjole si me levanto ahora sí que religiosamente a las 7 de la mañana para escuchar el programa un poquito antes desayuno pero el fin de semana si ya te desvelaste el sábado el domingo ya te levantaste a las 11 ya tu comida ese fue tu comida de las 12 fue tu desayuno y ya la comida fue la cena y bueno haces un desorden en los tiempos de comida en la alimentación en las cantidades muchos este pues sí a veces empieza el plan de decir va a dónde vamos a ir a comer fuera no hoy no quiero cocinar es mi día no quiero lavar trastes lo cual es muy válido y yo lo respeto y todo porque sé que muchas personas trabajan y dicen híjole todavía el fin de semana quedarme cocinar en casa bueno no no es lo mío pero hoy vamos a ver algunas opciones y también algunos del por qué no es recomendable que toda la semana te cuides y que luego el fin de semana pues abuses no abuses en cantidad con las reuniones con las salidas y les tengo nada menos un ejemplo de del cine no que qué rico es ir al cine ver una película y claro es muy rico entrar y oler ese aroma palomitas que es inevitable decir no no voy a comprar palomitas no si lo si eres de los que los logran bueno pues los felicito yo sí cuando me voy ya una vez a veces digo bueno voy a comer y luego ya llegó al cine y como vengo llena a pesar de que huelan las palomitas la verdad es que no se me antojan pero sé que para muchos es difícil lograr esto y es que desde que entran bueno pues te ponen este aromatizante a palomitas para que vayas saboreándolas para que vayas queriendo consumir las palomitas pero fíjense bien más o menos unas palomitas de las que venden en el cine según esta información en su página de internet una cubeta de la grande puede llegar a tener hasta mil calorías mil calorías estamos hablando en una cubeta grande de palomitas ok entonces muchas veces la compartes vamos a suponer que te comes mitad y mitad con otra persona si es para la familia ya la comparten entre 34 claro que va a ser mucho mejor no pero si es una cubeta para dos personas pues vamos a estar diciendo que ya hay en las palomitas mínimo si te comiste la mitad son 500 calorías para darles un ejemplo aproximadamente una persona de promedio estatura 170 un hombre pues las calorías que debería de consumir alrededor en el día siempre cuando sea físicamente activo vamos a suponer que son unas 2000 2200 no entonces si ya tú solito te comiste esa cubeta de palomitas pues ya estás cumpliendo prácticamente la mitad de los requerimientos ahora imagínate una mujer que es sedentaria que es chaparrita que es pequeña que quiere bajar de peso y entonces comparte la mitad de la cubeta estas 500 calorías si lo convertimos a tortillas por así decirlo una tortilla tiene aproximadamente 70 calorías entonces sáquenle cuentas no casi son siete tortillas 7 por 7 490 calorías en una cubeta y a veces le tienes más miedo a la tortilla que a las inocentes palomitas que piensas que están ahí en el cine entonces bueno pues ya más o menos aproximadamente eso serían siete raciones de cereal que a veces en los planes de alimentación nosotros como nutriólogos no siempre dejamos siete raciones de cereal yo las dejo muy comúnmente en los niños adolescentes en mujeres que si son físicamente activas no pero pero ya en una sentada en compartir esa cubeta grande de palomitas con alguien ya estarás comiéndote esas siete porciones de cereal y no digamos la grasa no la grasa con la que están elaboradas las palomitas y ese color amarillo que no precisamente es de que le pongan mantequilla en muchas ocasiones traen un colorante adicionado para que se vean amarillitas ok vamos a suponer que esta cubeta pues la acompañaste con un refresco fíjense bien aproximadamente 80 mililitros de refresco que esto es un tercio de taza tiene aproximadamente 40 calorías si 80 mililitros que es 80 mililitros pues no es nada entonces una taza de refresco estamos hablando que tiene 120 calorías pero si ya pediste el doble no un medio litro de refresco tendría aproximadamente 240 calorías entonces súmale estas 240 calorías más las 500 de la cubeta no bueno pues ya se nos hizo un montón de calorías y ahorita seguimos con las cuentas porque nos tenemos que ir a la primerísima pausa pero no te vayas quédate aquí estás escuchando tu programa en línea y regresamos en un momento hoy es un buen día para empezar a hacer esos pequeños grandes cambios en tu estilo de vida seguimos en línea en el 10 40 radio mujer ya estamos de regreso aquí en tu programa en línea el día de hoy platicando del consumo excesivo de alimentos el fin de semana como puede ser también tan dañino como si lo hicieras todos los días hay que poner atención esas saliditas yo sé que nos queremos ahora sí que olvidar de la rutina diaria queremos distraernos queremos disfrutarlo no pero también hay que poner atención en todo ese exceso de calorías que estás consumiendo les estaba poniendo el ejemplo así de una simple salida al cine cuántas calorías en exceso puedes estar consumiendo ya decíamos una cubeta grande de palomitas aproximadamente tiene alrededor de mil calorías entonces si la compartes con una persona la mitad no 500 calorías el refresco nos quedamos hablando del refresco y es que en el cine pues no te venden un refresco pequeñito o sea los refrescos que venden son alrededor de 750 mil litros hasta el de un litro no entonces ya decíamos que aproximadamente un refresco va a tener por por cada 80 mililitros son aproximadamente 40 calorías ya así un aproximado el de 750 mililitros va a tener casi 400 calorías entonces imagínate sumarle la media cubeta de palomitas con los 750 mililitros de refresco pues ya van aproximadamente mil calorías entonces imagínate calorías que están ocultas ocultas en los alimentos ahora si pediste un combo con nachos por ejemplo y nada más es para una pareja fíjense bien unos nachos con queso tienen alrededor de 480 calorías si los cuales bueno aproximadamente corresponden a cuatro raciones de carbohidratos es decir como si te estuvieras comiendo cuatro porciones de cereal y de grasa total tienen 24 gramos de grasa porque ese queso bueno déjenme decirles que no es un queso no es un tipo de grasa derretida grasa de muy mala calidad llena de colorantes de saborizantes de sustancias que no son para nada saludables no a nuestro organismo entonces alrededor de 24 gramos de grasa una porción de grasa es aproximadamente una cucharadita si una cucharadita cafetera que pesa alrededor de 5 gramos entonces 24 gramos de grasa que son el queso que contienen estos nachos pues es aproximadamente cuánto sería no unas 5 cucharaditas de grasa que ya te estás consumiendo ahí en ese queso que les digo ni siquiera es queso y qué tal si lo pides con queso extra no porque a veces dice bueno por 10 pesos más quiere el doble queso o por 10 pesos más quiere la cubeta más grande o el refresco más grande entonces saca cuentas cuánto puedes llegar a consumir en exceso y lo peor es que saliendo dices bueno dónde vamos a ir a cenar no sea entonces el equilibrio es la parte más importante no les digo no coman palomitas pero pues si hay que tener mucho cuidado además de que bueno en lo personal a mí se me hace carísimo no comprar palomitas en el cine porque como yo sé cuánto cuesta hacerlas en casa digo es un negociazo el hecho de comprarlas en el cine porque porque una el maíz palomero cuesta súper económico con un puñito cuando sacas una olla en casa deliciosa hacerlas a la antigüita entonces puedes hacer este plan si tanto es tu antojo de palomitas porque no hacerlas en casa haces ejercicio con los brazos ahorras muchísimo y ganas salud mi lema es ese no ahorrar cocinando en casa y ganas salud porque porque en el cine te puede salir muy caro y dejado el económico lo caro en la salud porque no tienen ingredientes de buena calidad y las porciones son excesivas entonces ojo yo ahí les dejo de reflexión mis sugerencias para ir al cine y que no se te antojen tanto las palomitas puedes decir casi casi inmediatamente después de comer o este llevarte una frutita o algo te la comes antes de entrar al cine y saliendo ahora sí dices bueno vamos a cenar no pero ya a lo mejor cenas algo más equilibrado porque definitivamente si comes palomitas en el cine pues yo diría ya no llegues a cenar a casa algo con porciones de cereal probablemente complementas con algo de verdura una ensalada no porque ya ahora sí que te consumiste los cereales o carbohidratos y te excediste de más porque si no habías hecho la cuenta en todo el día de los que te tocaban y te comiste ahí las palomitas bueno pues va a ser mucho muy dañino estar consumiendo entonces ojo ojo con esas saliditas al cine salgan al cine disfruten la película véanla convivan que ese es el objetivo de distraernos pero no en cada ida al cine tenemos que comprar todo lo que venden en dulcería ok esa es esa es mi invitación el día de hoy a que si es mucho el antojo de palomitas mejor lo lo que venden en casa y bueno pues que se obtengan o obtengan obviamente de comprar otros alimentos que no son para nada nutritivos los que venden como serían ya los nachos ya decíamos ese queso es pura grasa de mala calidad obviamente el refresco también pues todo lo que venden del tipo hot dogs y demás bueno pues no sería para nada para nada saludable y otro ejemplo de estas comidas de fin de semana que yo sé que es muy fácil decir bueno hay que pedir una pizza no quiero cocinar el día de hoy y bueno pues lo más fácil no vamos pidiendo una pizza familiar al cabo ahorita llega en media hora es más ni siquiera ensuciamos casi trastes en una servilleta te la comes o bueno cada quien lava su plato y estoy de acuerdo no yo sé que a veces es difícil es muy difícil este decir hijo le tengo que cocinar tengo que lavar los trastes pero pidiendo ayuda de verdad con toda la familia este pues se pueden apoyar entre todos y decir bueno ok podemos pedir una pizza pero a lo mejor en casa tengo ingredientes saludables para hacer una ensalada entonces en vez de que pidas dos pues a lo mejor pides una y complementas con algo de verdura entonces pues ya te comes tu ensaladita le puedes poner lechuga jitomate en fin puede haber mil y una opciones para cuidarte y también mil y una opciones para no hacerlo la pizza de verdad sobre todo las que te venden así muy comerciales pues no es para nada recomendable por la alta cantidad de calorías que contienen aquí les estoy buscando la información nutricional de una rebanada de pizza ahorita este se las voy a decir que bueno pues en general también la pizza es rica en embutidos entonces imagínense todo lo que puede puede llegar a tener de embutidos no el jamón el pepperoni lo que viene siendo el la piña si la pediste muchas veces pues es piña enlatada los champiñones obviamente no van a ser naturales en fin el hecho de consumir pizza de verdad no es para nada recomendable les digo yo sé que se puede antojar y decir bueno es que quiero quiero comerme una rebanada de pizza el día de hoy hay otras pizzas que son mucho más recomendables por así decirlo y estaríamos hablando de que bueno pues serían como las famosas pizzas a la leña sobre todo porque vienen mucho más delgaditas no miren aquí tengo ya la información del tamaño de una rebanada por ejemplo de una pizza de pepperoni son alrededor de 366 calorías la pizza de queso de una marca muy popular no una de las marcas más comunes que empieza con de esa sería el contenido la rebanada de 128 gramos de pizza de queso aproximadamente tiene 290 calorías y la de jamón 275 entonces esas son como las más comunes no la de pepperoni fíjense 366 calorías por rebanada entonces si ya te comiste 3 rebanadas de pizza vamos a decir 3 rebanadas de pizza de 366 calorías por 3 rebanadas ya son casi 1100 calorías si tú la acompañas con una lata de refresco pues ya son aproximadamente otras 150 calorías ya estarías consumiéndote ahí si eres mujer y les digo pues más o menos necesitamos alrededor de 1600 dependiendo de la actividad física que hagas pues ya nada más te restarían imagínate 300 calorías y yo creo que la pizza no la pediste para desayunar fue para comer y si es para cenar imagínate ya es para acostada en la cama y a lo mejor ya no haces nada de ejercicio pues esas 1300 calorías ok una parte tu cuerpo la necesita durante la noche para que tu organismo siga haciendo sus funciones para seguir respirando para seguir pensando en fin todo el ritmo de digestión que se necesita pero ojo estas calorías de la pizza no son para nada de buena calidad son embutidos harinas refinadas exceso de grasa si exceso de químicos de conservadores de colorantes entonces yo sé yo sé que es muy práctico decir habla y pide una pizza ok entonces aquí mi invitación sería que si es demasiado el antojo pues lo compensen y a lo mejor en vez de comerte tres rebanadas pues te comes una pero lo complementas con ensalada si la flojera es ponerte a hacer ensalada pues sí pero diario debe de haber algo saludable para complementar en casa recuerden todo cabe en un plan de alimentación sabiéndolo equilibrar entonces el equilibrio va a ser la clave y va a ser lo más importante hasta te vas a ahorrar en vez de pedir no sé dos pizzas para toda la familia pues pides una pero que todos te ayuden ok tú partes la lechuga tú la lavas tú la desinfectas pícate unos pepinitos y esto es de una buena organización que haya en casa para que siempre tengas a la mano alimentos más saludables con los cuales complementar por ejemplo esa pizza lo mismo aplicaría con los famosos pollos que bueno esta sería una mejor opción sobre todo para comer con estos famosos pollos que te venden rostizados o asados y estos pollos claro también puede ser una opción cuál sería la ventaja que bueno por lo menos el pollo ya es una proteína en teoría de mejor calidad salvo que sí al adobo a veces le agregan demasiada grasa pero bueno vamos también a complementar y eso te va a ayudar a que no gastes en los complementos que ya ven ok encárgate el pollo bien acompañado con tortillas con salsita pero en casa podemos complementar con más verdura bueno ya me tengo que ir a la pausa le recuerdo nuestros teléfonos en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83 y nuestro whatsapp 33 10 19 0 7 12 pero regresando seguimos platicando de ese exceso de comida del fin de semana y lo dañino que puede llegar a ser no te vayas quédate con nosotros en línea regresamos empieza haciendo lo necesario después haz lo posible y luego estarás logrando lo imposible ponte en línea con el 10 40 continuamos en radio mujer ya estamos de regreso estás escuchando tu programa en línea a través de tu estación radio mujer 10 40 am yo soy Ruth león un placer saludarles y gracias a todos los que se van sumando a este programa para aprender más sobre salud y sobre nutrición y hoy reflexionando sobre las calorías en exceso el consumo de alimentos en exceso de los fines de semana que puede ser tan perjudicial como si lo hicieras a diario y es que muchas personas híjole de lunes a viernes súper bien todo medido todo hermoso frutas verduras pero el fin de semana y se me relajo no quiero saber nada de la cocina quiero comprar comida y bueno caemos en esos excesos que también pueden llegar a ser muy dañinos ya les di varios ejemplos y me quedé hablándoles de los famosos pollos asados que bueno mi punto de vista es muy personal si no hay otra opción yo creo que sería una de las menos peores opciones que pudiéramos encontrar no porque las menos peores porque depende también de lo que compres para acompañarlos y porque definitivamente los pollos así rostizados también el adobo que les ponen pues puede llegar a tener una gran cantidad de grasa pero te salva no te salva a veces del hecho de decir híjole no alcance a comprar nada ya no hay nada en el refri apenas vamos a ir al mercado y de acá que llego a preparar y ya tengo hambre ok compras tu pollito asado trae tortillas trae salsa pero que más puedes complementar siempre les digo la ensalada o la verdura va a ser sumamente importante y de verdad no te tardas nada si ya vas o tienes en tu refrigerador simplemente jitomate picado delicioso en rebanaditas le pones un poquito de limón y sal a lo mejor unos pepinos que tengas ahí le puedes complementar con lechuga le puedes picar unos pimientos morrones en fin puedes hacer una ensalada rápido y práctico no te vas a tardar no te vas a estar demorando tanto y ya puedes complementar este pollo entonces ya te sirves tu pollo con tus tortillas y con tus verduras o ensalada entonces esa ya sería una opción más equilibrada ok ya les decía la pizza en lo particular a mí no se me haría la mejor opción al igual que otro de los alimentos rápidos que consumes sobre todo cuando sales a las plazas comerciales o que quieres llevar a los niños porque bueno yo sé que lo atractivos son los jueguitos que hay en estos restaurantes de comida rápida con hamburguesas pero bueno pues este definitivamente las hamburguesas no son la mejor opción y sobre todo las que te venden ahora sí en este tipo de restaurantes ¿por qué? porque las cantidades son muy grandes además de que bueno siempre la mercadotecnia volvemos a lo mismo quiere por 5 pesos más agrandar su combo y luego empiezas a caer y decir bueno pues sí que tanto no pues me conviene más por 5 pesos doble queso o la más grande entonces tener mucho cuidado con todo esto que hay por ejemplo en una hamburguesa con queso grande puede haber aproximadamente 609 calorías en una hamburguesa con queso grande aproximadamente 47 gramos de carbohidrato eso estamos hablando que convirtiéndose a porciones de cereal son aproximadamente pues casi bueno como tres porciones y media eso sería un aproximado de grasa tiene 32 gramos es decir ya en cucharaditas decíamos que una porción son 5 entonces son aproximadamente 7 porciones fíjense en muchas ocasiones los planes de alimentación que yo calculo pues tienen esa grasa pero para todo el día no y una grasa de buena calidad no precisamente lo que viene ahí en este tipo de alimentos que ya es grasa procesada a la hora de freír la carne entonces cuidado si tiene proteína esto no vamos a decir que no pero de dónde viene esa proteína de dónde viene esa carne no esa carne que está ahí a lo mejor congelada con muchos conservadores y es que si se te antojan las hamburguesas bueno porque no volver antes no o sea hasta ya los puestos de la calle digo me da tristeza cómo sacan las carnes congeladas yo decía bueno es que doña juanita antes hacía su carnita molida con su perejil su avena le ponía ella la condimentada digo no que flojera cada vez todo a la practicidad yo cuando a mí se me antojan hamburguesas yo preparo la carne molida ahí les va uno de los tips como yo hago las hamburguesas le agrego zanahoria y calabacita rallada así le agregan por ejemplo para medio kilo de carne aproximadamente le rayó una calabacita una zanahoria pico unos trocitos de apio así bien finito perejil y le agrego amaranto si en vez de avena también puede ser avena un poquito de avena molida le da muy buena consistencia le pueden agregar amaranto y si a veces le pongo ya un poquito de sal pimientita algunas especias y le pueden agregar poquitita mostaza nada más para que le dé sabor entonces ya por lo menos ya fue una carne mucho más saludable es una forma de disfrazarles a los niños ahí también las verduras porque en general pues las hamburguesas son muy este acechadas no por los niños en general es un alimento que les puede llegar a gustar entonces ya no es lo mismo que tú en casa prepares esta hamburguesa con una carne que ya le agregaste verdura que no son de estas carnes congeladas procesadas que te venden que sabrá dios que cuántos años tengan ahí congeladas o qué condimentos le agreguen sazonadores estabilizadores para preservarlo no que además son saladísimas ya cuando uno se acostumbra y comes este tipo de carnes muy gruesas y ya previamente preparadas pues la verdad es que no es la mejor opción ok entonces lo mis sugerencias no agregar queso mucho menos que eso amarillo ya si de plano es mucho tu antojo de queso puede ser una rebanada muy delgada de panela o de queso oaxaca que sean más naturales y a lo mejor en vez de crema mayonesa puedes untarle el aguacate puedes dejar de consumirla sin esta famosa salsa dulce porque ahora sí que es pura azúcar no entonces no necesariamente la hamburguesa tiene que llevar salsa dulce te digo es cuestión de acostumbrar ahora bien si de plano dices es que es el toque que le da a mi hamburguesa hay versiones de esta salsa dulce que tú puedes hacer en casa o que puedes comprar y vienen con menor cantidad de azúcar pero no es bañarla en esta salsa dulce o sea es un toque hasta que cada vez te vayas acostumbrando a que de plano pues ya no le agregues nada no hay sus rodajas de jitomate de cebolla a lo mejor acompañadas con una ensalada y volvemos a lo mismo ya es un platillo equilibrado ya reducimos la cantidad de calorías a menos sí porque ya reducimos la grasa que tiene la carne un pan hay versiones de pan que a veces son integrales pudieran ser una opción y sobre todo no acompañarlo con papas a la francesa porque bueno en las papas a la francesa pues también son altamente ricas en grasas entonces tener mucho cuidado mucho cuidado con todos estos excesos no de calorías que decimos hay es que se ven bien insignificante no sé a veces pueden llegar a tener muchísimas calorías y decimos bueno una por ejemplo una orden de papas a la francesa ahorita se las voy a leer la porción chica que vende este famoso restaurante la m de comida rápida la porción chica es y alguien ha visto la bolsita es muy pequeña aproximadamente pesan 73 gramos y hay 230 calorías en una porción chica de estas papas a la francesa entonces tienen 11 gramos de grasa sería alrededor de dos porciones pero como les digo si no respetas esta porción chica que te venden y dices no la grande no la bolsa grande porque por cinco pesos me dan la porción más grande ojo ojo con eso no pasa nada no bien no van a desquitar a los restaurantes van a disfrutar entonces esa esa sería mi sugerencia y estoy volviendo a lo mismo verdad que lo ideal es preparar este tipo de alimentos rápidos en casa porque porque si sales a comer a la calle hay mejores opciones para salir a comer a la calle no que mejor decir bueno pues me voy a las tortas de ceviche el ceviche de pescado que obviamente buscar un lugar que no esté sucio porque bueno el pescado también tiene sus riesgos a la salud de contaminación pero para hamburguesas de verdad en tu casa este tipo de comidas procesadas rápidas que le llamamos pues hay comidas muy rápidas que tú puedes hacer en casa entonces volver volver a lo mismo de verdad yo los entiendo que dicen híjole toda la semana cocino y ya el fin de semana me quiero dar esa libertad pero vamos a lo mismo puede ser una comida una comida afuera pero no desde el viernes ya te saliste a cenar el sábado te fuiste al menudo y ya fue tu comida y ya no hiciste colación y luego ya la cena fue con la comadre de que los invitó y bueno fue también una amplia variedad de alimentos entonces sé consciente de lo que comes también el fin de semana porque ahí hay muchas calorías en exceso y observate cómo te sientes no cómo se siente tu estómago esos fines de semana que dices híjole de verdad comí muchísimo no cómo te has sentido te acuerdas de que dices híjole la bien estreñí con estreñimiento distendido hasta de mal humor de no me lo debí de haber comido porque ya era demasiado entonces empezar a controlar también esos arranques del fin de semana esa es la invitación que les hago el día de hoy sé muy consciente de lo que comes otra otro punto importante es cuando te invitan a algún lado no hay muchas personas que pues son muy sociables y siempre no falta que el cumpleaños de la comadre la fiestita infantil del sobrino el cumpleaños del hermano la hermana y bueno pues nos invitan a comer fuera de casa mi tip que yo les doy es no vayas con hambre a comer porque tú nunca sabes si llegues y ya esté lista la comida en muchas ocasiones pues uno va de invitado no y dices híjole llegué y todavía ni siquiera comenzaban a servir entonces desde antes anticiparte y a lo mejor comer algo ligero entonces vas a llegar sin hambre sin ganas de entrarle con toda la botana en lo que sirve en la comida y vas a disfrutar la idea de estas reuniones es disfrutar no desquitar y no vas a comer en exceso sino a disfrutar nos vamos a ir a la última pausa pero regresando pues seguimos hablando de esto que puede ser tan dañino el consumo de calorías en exceso los fines de semana no te vayas quédate aquí en línea y regresamos somos lo que hacemos día a día día a día la excelencia no es un acto sino un hábito nos estamos poniendo en línea en el 10 40 radio mujer ya estamos de regreso estás escuchando tu programa en línea estamos en el último bloque por finalizar este tema sobre todo esta reflexión de ustedes hacia los fines de semana que comes el fin de semana a lo mejor ahí está la respuesta del por qué no has logrado tu objetivo si entre semana te cuidas perfecto y el fin de semana caes en los excesos bueno ojo es importante cuidarte todos los días y no digo que no se den un antojito pero un antojito significa decir híjole hace mucho que no me como una nieve me voy a comprar una pero me voy a comprar la pequeña o la que me convenga más pero la comparto a lo mejor dices bueno es que la grande cuesta más barata pero entonces le digo a mi hijo a mi pareja a mi esposo si la compartimos y entonces dices híjole ya sacié esas ganas que tenía de comerme una nieve pero nada de que me voy a comprar el litro de nieve y me lo voy a terminar yo sola el fin de semana ojo con eso los excesos los excesos en todo eh hasta el exceso de ejercicio no es bueno entonces aquí la invitación es a ser muy consciente de todo lo que estás comiendo y sobre todo poniendo énfasis en el fin de semana porque sé que en muchas ocasiones ahí es donde está el ahora sí que el meollo del asunto no entre semana muy bien ejercicio pero el fin de semana es demasiadas las calorías o los alimentos que consumes se desfasan mucho los horarios entre que te levantas más tarde entre que vamos a ir a desayunar a salir fuera ya les decía el ejemplo no si nos invitan a comer fuera de casa yo una de las recomendaciones que les doy es no vayan con hambre no se confíen nada de que me voy a aguantar porque quiero desquitar porque la comadre va a hacer ese mole que le sale delicioso ok pero come un poquito antes no dejes de desayunar a lo mejor antes de irte puedes irte comiendo una fruta unas semillas y llegando vas a disfrutar el mole de la comadre pero no te vas a exceder no es como que si nunca volviera a ver de ese alimento es aprender a disfrutar a saborear a conectar con todos tus sentidos pero sin caer en los excesos ok disfruta el mole de la comadre que hacía mucho que no lo probabas y eso se trata no de que esos antojos sean esporádicos no de que todos los días quieras ir todos los sábados a la barbacoa ahora le vamos a la barbacoa y ya típico desayunar barbacoa los sábados no y no es que esté mal desayunar barbacoa el problema es que si es todos los fines de semana o todos los fines de semana te vas al menudo de doña juanita bueno pues son alimentos que no son recomendables incluirlos tan frecuentemente entonces espaciar este tipo de alimentos que sabemos que no son tan saludables ahora bien otra forma de equilibrarlo es con el ejercicio ok ya te fuiste al menudo el domingo a desayunar pues aviéntate una buena caminata en la vía recreativa que aquí en la ciudad de guadalajara tenemos mucho espacio para realizar ejercicio entonces de eso se trata el equilibrio es la clave en todo no te digo que no lo comas pero con qué lo vas a acompañar sí entonces esa es mi reflexión sé que en méxico somos muy de fiesta muy de reuniones y eso es hermoso y no se trata de terminar con nuestras tradiciones pero sí de ofrecer alimentos más saludables dentro de ti en tus reuniones empieza poco a poquito tú eres parte del cambio si a mí yo ya en las reuniones que hacemos bueno por ejemplo en mi casa lo que tratamos de hacer es siempre picar verdura fresca fruta mi mamá hace agua fresca pero la hace de alfalfa de jamaica natural con poca cantidad de azúcar casi siempre aunque a veces decimos bueno vamos a hacer una taquiza no para para preparar a veces les ponemos barras de ensaladas no en vez de esas barras de postres de dulces esos famosos candivar yo hago mis nutribar no esos nutribar les puedes poner por ejemplo a mí se me antoja más como lo saladito entonces puedes hacer bolsitas de cacahuates de chicharitos de maicitos y no caer en estos exagerado de panes se me olvida cómo se llaman esas que les ponen el fondant y todas esas cosas esas mantecadas que están muy de moda este pues no mejor algo saladito así botanita o puedes poner este no sé la fruta picada con el chilito en fin hay muchas botanas que puedes hacer mucho más saludable puedes poner la fuente de chocolate pero un toquecito no las varillas de fruta a lo mejor de varias por ejemplo de guayaba de manzana entonces sí se puede pero tratar de buscar opciones mucho más saludables no tanto pan tanto galleta sí y a veces hasta yo sé yo sé es tardado picar y la fruta pero vas a hacer ejercicio velo de esa manera que te vas a y pide ayuda no no quieras hacer todo tú si toda la familia colabora puedes empezar a hacer fiestas más saludables que no te dé pena no a mí ya no me da pena de no hay refresco en mis fiestas no hay hay agua no y ya pues la gente ahí va y a lo que hay entonces no te de pena que no haya algo que dices es que como no voy a comprar refrescos verdad no te de pena no esto es lo que yo tengo para ofrecerles esto es lo que hay y le estás haciendo un bien a tu familia cuando ofreces alimentos de calidad ok entonces todas esas saliditas todos esos antojitos del fin de semana la invitación es a ser conscientes de que estás comiendo a lo mejor por ahí va el asunto de que no te está funcionando tu plan de alimentación porque bueno el fin de semana deja hacer ejercicio duermes demasiado este no no este equilibras lo que comes y ojo con el último punto que me gustaría tocar es el alcohol que muchas ocasiones pues el alcohol es en exceso y no es nada más una bebida para socialmente convivir sino que es una botella tráete el tics de cerveza tráete muchísimo alcohol entonces ojo sobre todo en los hombres el consumo excesivo de alcohol puede tener muchísimas consecuencias a la salud empezando bueno por el sobrepeso y la obesidad que son calorías en exceso que bebes que tu cuerpo no las registra no aparte de todo lo que ya dijimos que te comes si bebes esas calorías en alcohol pues va a ser muy dañino el hígado es quien se encarga de procesar un órgano que tenemos que es vital para otras funciones del organismo entonces saturarlo con alcohol tampoco es lo más recomendable entonces moderarse moderarse en todo siempre va a ser la clave el equilibrio ok se me antoja una una bebida una copa para brindar estamos celebrando es fiesta de alguien moderarse recuerden la recomendación para adultos siempre y cuando no haya problemas en nuestro hígado es una bebida para hombres dos para las mujeres a que creen no al revés dos bebidas para hombres una bebida para mujeres ya quería este darles ahora sí la ventaja a las mujeres pero no los hombres pueden procesar más el alcohol y debe de ser dos para los hombres y una para las mujeres no son acumulables o sea no pueden decir no me tome la de lunes martes miércoles y el sábado tomarte siete bebidas ok entonces de preferencia es una bebida ocasional o dos para los hombres y una bebida significa un caballito de algún whisky algún destilado o una cerveza ok no es una michelada de litro y mucho menos acompañada con una orden de alitas que son altamente ricas en grasa y eso va también para los jóvenes de hoy veo como las reuniones con los amigos son vámonos a las alitas vámonos a tomar el litro de cerveza vámonos a las pizzas no y por qué no también váyanse a hacer ejercicio el fin de semana vayan al parque a caminar a la vía recreativa hay que aprovechar si entonces jóvenes la salud también es muy importante las chicas hoy su peso está bien se ven lindas se ven bonitas están delgadas pero estar delgada no es sinónimo de estar saludable ese hábito de alimentación que desde hoy inician lo van a tener para toda su vida y estar delgadas como les digo no es lo mismo estar delgada deportista que la piel se vea firme que se vea fuerte a decir estoy delgadita pero hay ahí ciertas señales de que la alimentación no está saludable que se ven en la piel no desde chicas que ya desde muy jóvenes con problemas de celulitis de mala circulación pues también tiene que ver con todo esto de una nutrición inadecuada entonces esa es mi invitación reflexionar acerca de qué estás consumiendo los fines de semana sin afán de decir bueno ya no no lo voy a salir voy a quedarme en casa a cocinar tampoco se trata de eso pero qué cosas puedes comprar de fuera y equilibrarlas con alimentos que tengas en casa desde abstenerte obviamente de los refrescos las bebidas azucaradas y decir bueno pues ya si compramos encargamos tortas ahogadas pero a lo mejor este hice un agua de limón no que la torta ahogada déjenme decirles yo que soy jalisquilla pues se me hace muy muy buena opción de vez en cuando volvemos a lo mismo pero ya no compres el taco dorado o sea ya con tu torta ahogada ya tienes ahí la porción de cereal la carne la salsa es la verdura la cebolla también entraría como verdura y a lo mejor ya complementas un postre y una fruta que tengas en casa si me explico entonces todo les digo todo cabe en un plan de alimentación sabiéndolo equilibrar ojo con las calorías de fin de semana en exceso ojo con los antojitos ojo con lo que encargas comida de la calle y ojo con las fiestas si con las reuniones a los que vamos disfruta saborea el hecho es convivir con la familia pero no que te comas todo eso en exceso entonces otra de las recomendaciones que les doy es masticar lentamente los alimentos saborearlos disfrutarlos darte tu tiempo cuando muchas veces devoras la comida ya cuando estás consciente es cuando les digo ya siente uno esa sensación de híjole por qué me lo comí ya ese taco ya no me lo debí de haber comido porque me siento mal ya mi estómago ya no puede más estoy con una sensación de pesadez a veces hasta de mal humor por haber caído en los excesos y es tan a gusto cuando dices me comí esa nieve que hacía mucho que no probaba pero no me excedí la disfruté la saboreé entonces pues bueno hay mil y un formas para cuidarte y también mil y un pretextos para no hacerlos así que tú eliges tú eliges el camino siempre siempre tú tienes el poder de la decisión ojalá ojalá que este programa te ayude a reflexionar y empezar a decidir hacer esos pequeños cambios que te van a llegar a llevar a generar muchos mejores resultados me despido gracias gracias a todos los que estuvieron aquí en el programa a Karen Escamilla en producción a Ricardo que estuvo en controles yo soy Ruth León me pueden seguir a través de redes sociales en Facebook busquenme como Nutrióloga Ruth León les deseo que tengan un excelente un excelente día muy bendecido y bueno pues a cuidar a cuidar todo lo que comes y a ser consciente recuerden que la nutrición es vida gracias y y